Quien te quiera más que yo, lance su verso primero pues Con el ímpetu guerrero del indio maracayó, te quiero Te quiero porque te quiero sin preguntas ni respuestas Vivo cantando a tus gestas hasta morir tierra mía Y cuando llegue ese día, conmigo te llevo yo En el espacio me hundo para ver pasar el sol Que va regando esplendor, de ti mi lago querido Yo sé que el sol es tu hijo, que en ti se viene a bañar Toma luz del catatumbo, cuando viene a descansar Del eterno trajinar, de darle vueltas al mundo Lago de planta y estrellas, las que un indio va pescando Muchas gaviotas volando, todo el calzado en palmeras Un rayo como no hay dos, gaita para que cantéis Y una china quintera y que es padre de papadios Lago de planta y estrellas, las que un indio va pescando Muchas gaviotas volando, todo el calzado en palmeras Un rayo como no hay dos, gaita para que cantéis Y una china quintera y que es padre de papadios Como decir que te quiero charco de bello esplendor Sabes bien que eres mi amor y que tú eres mi estandarte Y de tanto y tanto amarte al venir pasando el puente Me pareces de repente que tú eres parte del cielo Con mil luces titilantes que juegan a ser luceros Lago de planta y estrellas, las que un indio va pescando Muchas gaviotas volando, todo el calzado en palmeras Un rayo como no hay dos, gaita para que cantéis Y una china quintera y que es padre de papadios Lago de planta y estrellas, las que un indio va pescando Muchas gaviotas volando, todo el calzado en palmeras Un rayo como no hay dos, gaita para que cantéis Y una china quintera y que es padre de papadios A lejos veo palmeras saludándome al llegar Parte con el alborar, noche preñada de estrellas Una punta de luceros que va empujando un arriero Cantando un verso bonito, inspiración de gaiteros Por los caminos del cielo, hacia el espacio infinito Lago de planta y estrellas, las que un indio va pescando Muchas gaviotas volando, todo el calzado en palmeras Un rayo como no hay dos, gaita para que canten Y una china quintera y que es padre de papadios Lago de planta y estrellas, las que un indio va pescando Muchas gaviotas volando, todo el calzado en palmeras Un rayo como no hay dos, gaita para que cantéis Y una china quintera y que es padre de papadios Un rayo como no hay dos, gaita para que canten